La Procuradora General de la República, doña Miriam Germán Brito, suele hablar poco, pero cuando habla genera muchos titulares. En esta ocasión se refiere a los peligros que enfrenta el Ministerio Público, de manera especial los fiscales, los procuradores fiscales, al enfrentar al crimen organizado en una actividad en Colombia, que hace mucho sentido que la Procuradora no diga eso en República Dominicana, pero que aproveche un cónclave como este que se ha dado de alto nivel en el país suramericano para dejar claro que fiscales como Jenny Berenice, como Wilson Camacho, corren peligro. Y no es nada nuevo, porque tener a Jean Alain preso, tener a Adán Cáceres, a Torre Robiú, a De Los Santos Viola, hablar de los casos de corrupción que vienen con Donald Guerrero, con Danilo Medina, con una ley de extinción de dominio. Hay mucha gente que subestima lo que está pasando en República Dominicana y creo que es un grave error. Yo voy a compartir con ustedes, como de costumbre, las informaciones de primera mano que da doña Miriam, a qué se refiere con el peligro que corren los fiscales, pero siendo ella la Procuradora General de la República Dominicana, no solo fiscales, a propósito del fiscal que asesinaron en Colombia y de todos los crímenes y delitos de todos los países de Centroamérica, de la región de Latinoamérica, Iberoamérica completa, de las Américas. Estos casos que se dan en contra de periodistas, de comunicadores, de jueces, de fiscales. En República Dominicana hay que doblegarle la seguridad a Jenny Berenice, hay que apretar la seguridad de Wilson Camacho, de Mirna Ortiz. Nosotros no estamos viviendo en un tiempo del trujillismo, gracias a Dios, que superamos los 12 años de Balaguer, los sangrientos, 12 años con desapariciones, muertes, torturas, de todos los tipos de crímenes de Estado que se pueden imaginar. Nosotros tenemos en el país y hay que preservarlo un clima de cierta seguridad en términos de los crímenes de Estado. Pero hay que recordar que nosotros hemos sufrido mucho lo de Narciso y antes de Narciso lo de Orlando Martínez y después lo del senador Darío Gómez. Es decir, no es que no hemos tenido casos de atentados y más que de atentados, casos letales en contra de gente seria y buena. Jenny Wilson, la propia doña Miriam, están jugando una papa caliente. Ya no solamente aquí se está hablando de sometimiento, de procesos judiciales, que no está a la altura de muchas de las expectativas que el pueblo en sentido general quisiera, porque en realidad se aspira a que no sean 10 ni 20 los presos, sino cientos. Eso es la aspiración válida, legítima. Se ha robado tanto, tan desproporcionadamente, se ha abusado, se ha saqueado el presupuesto nacional, que hay gente que dice, no se puede, hay que preservar la estabilidad. Sí, hay que preservar la estabilidad. No se puede apostar al caos. Hay que mejorar la democracia, la partidocracia. Hay que fortalecer todo lo que tenemos en República Dominicana, que funciona mal. Hay que mejorarlo, pero no podemos aspirar a Venezuela, ni a Bolivia, ni al Salvador, ni a ninguna realidad de inestabilidad, como está Perú, como está, dicho sea de paso, el mismo Colombia, con la salida de Iván Duque, la entrada de Petro, con la guerrilla, con los crímenes de Estado, como ha llegado a estar México. Pero, si se lo dejamos la oligarquía empresarial, si se lo dejamos ese liderazgo rancio político, ¿usted sabe cuándo van a llegar las mejoras? Adivinen. No van a llegar nunca a República Dominicana. Sencillamente, entonces, estos apellidos, este caso de Macarulla, la vinculación de Loponetti a la Operación Medusa, estar hablando de Mari Terán, hablar de que se vinculan familias poderosas que nunca antes habían sido salpicadas, no porque no habían robado, sino porque el sistema las protege. El sistema, y cuando hablamos del sistema, no hablamos solo de poderes fácticos, del poder militar, de la iglesia, de la banca, de los industriales, de los políticos, estamos hablando de una clase ilustrada económicamente que decide cómo turnarse en las diferentes aristas del poder. Tú vas a ser senador, vamos a tener esta cuota de diputados, estos proyectos de ley no pueden pasar, cuando pasan y se modifican estas leyes o se crean nuevas leyes, hay que consensuar con nosotros, no tienen que pedir permiso. Nosotros mandamos a nuestros representantes a los consejos, es así, cuando hablamos del sistema, es que los consejos, las consultas, las articulaciones, la toma de decisiones, la regulación, la supervisión, todo depende de los mismos apellidos, que financian a los políticos, que financian a los partidos, que financian a los candidatos, que controlan las compras y contrataciones, cuando todo eso está amenazado. Y usted tiene a tres nombres, a Miriam Germán, Jenny Berenice y Wilson Camacho, dándole candela, y un presidente diciendo, eso no depende de mí, que es valioso reconocer la valentía, la determinación de Luis Abinader, el primer presidente en los últimos 50 años que ha dado luz verde, en República Dominicana, cuando hay un hoyo, es culpa del presidente, si llueve, es culpa del presidente, si falla el reporte del clima, es el presidente, la defensa civil, el juego de béisbol, reconocer a un periodista, los almuerzos, el presidente tiene que inaugurar hasta la tienda, por el departamento, hasta los supermercados, tiene que ir el presidente. En un país tan presidencialista como nuestro, es admirable, hay que reconocer que hay gracia al presidente, Luis Abinader, nosotros no somos perremeístas, pero no nos quita la objetividad, el mérito que hay que darle, no al gobierno, que tiene mucho fallo, al presidente Luis Abinader. Entonces, yo creo que doña Miriam Hermambrito, tiene que incluir en su lista, de lo que corre en peligro, a ella misma como procuradora, al presidente Luis Abinader, y ni se hable de Jenny, y de Wilson Camacho. Francisco Tavares, por acá, como de costumbre, El Demócrata. Quiero pedirle a cada uno de ustedes que se suscriba, si no lo ha hecho, active la campanita, dos plataformas y un talento, El Demócrata y Más Allá de la Curva. Es gratis suscribirse, donde dice suscribirse en rojo, active, dele con el dedito, ahí mismo. Usted va a ser de los primeros en enterarse, forma parte de un club selecto, no le cuesta un centavo, no tiene que registrarse, y es anónimo. Nosotros, gracias a Dios, salimos en el ranking como la segunda plataforma de más rápido y de permanente crecimiento e influencia en toda la República Dominicana. En primer lugar, los hermanos de Somos Pueblo, un saludito a Ricardo Ripor y al Piro, brillantes, no solo comunicadores, periodistas de esta generación, de un compromiso social, no político, social. Somos Pueblo, que es un movimiento ciudadano que convoca paros, que paraliza a gobiernos, y no solo de Danilo y de Lionel, sino al gobierno del cambio. Así que en buena hora, Somos Pueblo. Nosotros, precisamente en ese ranking que publica, Somos Pueblo, de una de las tantas plataformas que mide la incidencia, el alcance de los canales de YouTube, El Demócrata sale en segundo lugar. Quiero compartir eso con ustedes. Gracias por el apoyo. Esto no se trata de cuántos millones de suscriptores usted tiene. Es importante los suscriptores. Mucha gente los compra, compra los views. Si usted no lo sabía, se compra en la vista, se compra en los suscriptores. Lo que no se compra es ese numerito mágico del crecimiento sostenido, que lo da una combinación, evidentemente, de las millones de reproducciones que se tienen, de la interacción, de los mensajes, y de la confiabilidad. Así que en buena hora, gracias a cada uno de ustedes por el apoyo. Mire, le comparto esta declaración a doña Miriam Germán, que dejan bien claro el peligro que corren. Jenny, Wilson Camacho, y yo le incluyo, el presidente de la República, la procuradora, y todos aquellos que están comprometidos con esta lucha anticorrupción, anti impunidad, y con la aprobación de la ley de extinción de dominio, que es un programa aparte, que le vamos a dedicar. Así que recuerde que cuando usted no ve por El Demócrata, tiene que ir a Más Allá de la Curva para que pueda también informarse. Estamos compartiendo contenidos 24-7 por nuestras dos plataformas, por nuestros dos diarios digitales, El Demócrata y Más Allá de la Curva. Si usted no nos lee, busque esos diarios en este momento, así como por nuestra cuenta de Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Estamos en el 360. Usted nos encuentra como Le cuento las declaraciones puntuales, la información que da doña Miriam Germán Brito para complementar el análisis en este programa, en esta nueva entrega que hacemos para cada uno de ustedes. De inmediato, comando. Bueno, muchas gracias. Dígame de dónde nos ve. Como siempre le digo, estamos nosotros fomentando, creando las oportunidades para que sus empresas puedan anunciarse en nuestras plataformas. Esto que le comparto, esta noticia de que somos la segunda plataforma más influyente, de más sostenido crecimiento y alcance en toda República Dominicana, es lo que nos compromete a darle un espacio a sus marcas, adaptarnos a su presupuesto. No importa de qué parte del país usted está, si es una corporación, una pequeña o mediana empresa, contáctenos, escríbanos. Recuerde que este próximo domingo nos vemos en Chao Café Teatro. Estaré por allí con Pancho Villa y toda mi familia celebrando en este almuerzo buffet de Chao. Una tarde bohemia desde 12 del mediodía hasta 4 de la tarde por 2.500 pesitos. Chao. Una apuesta que fomente el arte, la cultura, la buena música, la variada expresión artística desde el teatro y todo lo que tiene que ver con la diversión, con un concepto familiar, joven, adulto, todos los ambientes. Este domingo a partir de las 12, 2.500 pesitos por persona. Almuerzo buffet en Chao y tarde de boleros. Así que nos vemos por allí junto al amigo y hermano Rael Don López. No deje de pasar esta oportunidad para celebrar con papá de manera diferente en Agoramol en el cuarto nivel, en el área del food court. Allí está Chao. Mire, ¿qué dice doña Miriam, Germán Brito, a propósito? Doña Miriam, al celebrar en la duodécima novena Asamblea General de Ministerios Públicos, como le comentaba, celebrada en Colombia, dice que ella está más que consciente del peligro que presupone el peligroso trabajo que resulta hoy en día el ser como fiscal y enfrentar mafias criminales poderosas durante su participación en esta Asamblea Regional de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, la AIAM, que se celebra en Cartagena de Indias, Colombia. La procuradora dice definir estrategias de defensa que contriniñan a los estados a implementar mecanismos para garantizar la protección que exige la función de ministerios públicos. es vital reconocer todo esto. La representante de República Dominicana aseguró que resultan alarmantes los casos de crímenes cometidos contra jueces fiscales por el simple hecho de realizar su trabajo en un contexto cada vez más complejo. Mire, es un informe bastante extenso. Lo más relevante de todo esto es que doña Miriam aproveche este escenario internacional para enviarle un mensaje a las autoridades políticas. Yo no creo que le haga bien al proceso que está viviendo la República Dominicana que se dejen a su suerte a Jenny Berenice, a Wilson Camacho y a todos los procuradores, a los jueces, porque aquí hemos estado acostumbrados a la llamada de presidente a procuradores. Mira, Jan Alain, Jan Alain está preso, pero no hay Jan Alain como procurador nada más. ¿Por qué renunció Virgilio Bellón? ¿Alguien se acuerda? ¿A quién le renunció el ex procurador Virgilio Bellos Rosa? Fue Hipólito Mejía durante la presidencia de Hipólito del PRD del Partido Revolucionario Dominicano en el año 2000. ¿Y por qué? Fue por presión del presidente Hipólito Mejía bajando la línea con varios casos fuertes y eso no es nuevo y Domínguez Brito que apira a transformar el país fue procurador y sabe muy bien las líneas que le bajó Lionel y Danilo. Entonces, tener una procuradora que no le coge línea a un presidente, fiscales de una procuraduría metiendo presos a ex ministros, investigando a ex presidente, a empresarios, a generales activos, no pueden dejársele a su suerte porque la justicia es independiente. aquí en República Dominicana se amerita un trabajo de cuidado, de respaldo. Ojalá que nosotros le tomemos la palabra a la procuradora porque lo que la procuradora está diciendo en Colombia no es que en las Américas, no es que en Colombia, en México, es que en República Dominicana la seguridad, la familia, la vida, la integridad de Jenny, de Wilson y de la propia procuradora y de los jueces que están conociendo estos casos de las operaciones medusa, de Falcón, de Discovery, del crimen organizado, del lavado, no solamente de la corrupción política. Cuando usted le está dando un mismo momento a militares, a empresarios, a políticos, a miembros de estructura criminal, usted le está abriendo frente a todo el mundo, yo le pregunto, ¿usted debería o no reforzarse la seguridad de Jenny, de Wilson, de la procuradora? ¿No debería tomar medidas el propio presidente en momentos en que se le está declarando la guerra a todos estos sectores oscuros? ¿Qué piensa usted? No estamos subestimando nosotros, República Dominicana, todo esto. Llega el momento más importante, como siempre le digo, el momento de leer sus comentarios. Les leo. Bendiciones. Bendiciones.